Ok, entrevista al señor Marcelo Roasio. ¿Cree usted que la guitarra puede ser tan protagonista en una canción como también lo es un vocalista? Es distinto. O sea, la historia nos demuestra que sí, que la guitarra, como el piano, como la trompeta, son instrumentos capaces de transmitir una emoción. Quizás no son masivos como la palabra, pero sí, son protagonistas. Y en el caso del rock, la guitarra eléctrica creo que es capaz de transmitir distintas emociones. Es capaz de transmitir tristeza o alegría. Porque todo pasa por... La guitarra es un instrumento muy expresivo. O sea, el piano es un instrumento hipercompleto. Cosa que la guitarra no lo es, pero a su vez la guitarra tiene técnicas que son capaces de emular cosas que hace la voz. El vibrato que hace la voz, el glissando que hace la voz. Entonces, todos esos son elementos que el guitarrista utiliza. Y bueno, cuando desarrolla una melodía, creo que la nutre mucho. Yo leí hace poco una entrevista donde usted decía que la música instrumental creaba como una especie de banda sonora mental a la persona. ¿Por qué lo dice? Mirá, eso me lo dijeron una vez. Alguien que había escuchado uno de mis discos y que lo ponía, es una persona de California, que lo ponía cuando tenía el CD y se iba por las rutas y qué sé yo, escuchando eso. Y sí, una vez me escribieron de Australia, que habían comprado los temas en iTunes, creo, y que los habían usado para unos documentales de parapente. Y sí, la música instrumental, o sea, uno le pone título a la canción, pero después es la banda sonora de lo que uno se puede imaginar. Entonces, te deja como esa libertad. Santana me comentó a mí en una entrevista que le hice. Él dice que hace música instrumental, hacía música instrumental inicialmente porque él dice que para él la guitarra también habla por sí sola. ¿Es su caso? Totalmente, sí. Sí, yo hablé con Carlos dos veces. Y sí, es que por algo dos guitarristas con la misma guitarra, el mismo amplificador, todo lo mismo, no suenan igual. Porque es la persona la que se transmite a través del instrumento. ¿Y la técnica también? La técnica lo que te permite es transmitir lo que vos querés. Pero ojo, que técnica no es sinónimo de velocidad, por decir, ¿no? Técnica es estar como afirmado en el instrumento como para que cuando uno quiera, no sé, transmitir melancolía o pueda transmitir, bueno, lo que sea lo pueda hacer. O sea, hablábamos del vibrato, del bending, las estiradas y todas esas cosas. Eso es técnica. La velocidad es una de las técnicas. Podés usarla o no. En el caso de Santana no es su fuerte. Su fuerte pasa por otro lado. O Biking, o bueno, tanta gente, ¿no? O tipos como Maltim, sí, utilizan la velocidad para transmitir lo que quieren. Pero cuando tipos como Maltim, por decir, quieren tocar blues, tienen el vibrato y tienen la impronta necesaria para hacerlo. O gente como Jardino lo pueden hacer. Entonces, sí, la técnica es, o sea, la técnica puede ser tu amigo o tu enemigo. Claro, podés depender solo de la técnica, ser un esclavo de la técnica o que vos la manejes, ¿no? Pero sí, también la experiencia, ¿no? Es lo que te lleva a eso. Ahora que hablamos de grandes guitarristas, ¿alguno favorito? Bueno, yo cuando me escucho. Santana fue siempre un favorito de siempre. Me gustan los guitarristas con melodía. Gary Moore. Bueno, después ya pasamos a Van Halen y todo eso, ¿no? Pero me gustan los guitarristas que tengan una melodía. Por ejemplo, el guitarrista que está ahora en The Purple, que reemplazó a Steve Morse. Yo justo hablé con él cuando todavía no se había anunciado esto, que él había sacado el disco nuevo. Y él había hecho unas versiones de temas, no conocidos, versiones de temas, ¿no? Y había un tema de The Cure, que no lo reconoces, ¿no? Pero el tipo le dio una impronta y yo le dije, pero ese es Gary Moore. Dice, sí, totalmente, yo quise hacer ese tema estilo Gary Moore. Entonces, viste, uno lo reconoce. Y está bueno. El guitarrista este es Simon McBride, un irlandés. Así que sí, todo guitarrista que tenga una melodía a mí me gusta. Ok, déjeme hacer una comprobada rapidísimo. Bueno. Y pasamos a la siguiente pregunta. Yo cuando me concentro, me concentro. Ok. ¿Por qué su nuevo álbum se llama Uno Mismo? ¿Qué esconde tras el título? Mirá, es porque es algo personal. Por eso también el nombre en la gráfica está manuscrito. O sea, al fotógrafo se le ocurrió ir, ya que es uno mismo, tiene que ser algo realmente de uno mismo, algo personal. Y la música instrumental tiene eso. O sea, que es como, o sea, yo no canto. Entonces, hablábamos de cantar a través de la guitarra. Y como que es, soy yo. O sea, te guste o no te guste, para bien o para mal, lo que está ahí, soy yo. No me arrepiento, viste que a veces hay músicos que dicen, y en el disco podría haber hecho esto, otro. O hay músicos que yo conozco que empiezan a mezclar y a producir y darle y no se termina. O sea, no, no. O sea, esto es así y lo que está estoy orgulloso de haberlo hecho y no le cambiaría ni un punto ni una coma. Entonces, por eso el título, ¿no? Y el tema ese, bueno, creo que se presta el tema de uno mismo, ¿no? Por supuesto. Normalmente un artista dice que escuche todo su disco, ¿no? Pero usted, ¿qué canción cree usted que recomendaría? Mira, el No lo vimos venir, que es el primero, es particular porque como guitarrista yo empiezo a componer, como todos, con un riff o una melodía, viste, y después se va desarrollando, qué sé yo. Y este tema no lo empecé, el riff no empezó en la guitarra, empezó con un MIDI en la computadora, y lo armé ahí. Después cuando lo traté de tocar, era imposible de tocar, originalmente, para los guitarristas, el riff, la característica del tema estaba en una tonalidad. Y era imposible. Cuando lo cambié de tonalidad, empecé a descubrirle cosas, y ahí salió, ¿no? Que es lo que está grabado. Lo que se escucha, o sea, el riff, lo que se escucha, sobre todo al comienzo, es la guitarra, y atrás hay como un teclado, sintetizador, algo, que era el MIDI original, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese tema, podría decir, como, se puede escuchar. Usted se ha parecido de tocar rock y rock clásico principalmente, pero en los últimos álbumes ha incluido algo de funk, ha incluido baladas. ¿A qué se debe parte de la experimentación o la necesidad de crear otro tipo de cosas? Van saliendo cosas, hay varias cosas que quedaron en el tintero de este disco, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo fui tratando de ser más conciso en el mensaje. Una vez, no sé si lo conocés, Alambre González, el guitarrista, hace muchos años me dijo, el problema que tengo yo, cuando se usaban los discos de vinilo en las bateas de las disquerías, claro, pero bueno, no es musimundo, digamos, dice, el problema que tengo yo es que la gente no sabe en qué batea ponerme, porque el tipo tocaba blues, tocaba rock, tocaba jazz, tocaba esto, lo otro, entonces, con el correr de los discos, quise tratar de focalizar para un lado, digamos, entonces, por eso, igualmente, el anterior, no, el otro, todo en un día, tiene como una chacarera instrumental, creo que es el último, y, claro, tenían otras cosas, este, pero no, son todos, este, yo me considero un guitarrista de rock, y todo lo que sea rock, funk, blues, viste, todo eso, no jazz, pero en todo el resto, este, me gusta y lo toco, entonces, son composiciones que me salen, qué sé yo, viste, uno le sale una cosa, un día te sale una cosa, otro día te sale otra, ¿no? Pero, este disco, quizás, es el más, de todos, es el más focalizado, para un cierto lado. Sí, por eso, también iba a hacer la bendita pregunta básica, ¿qué diferencia hay entre estilos anteriores? Aunque veo que hay más, hay más cosas parecidas que diferencias. Sí, porque, en lo que pude escuchar, primero, escuché mucho rock, escuché mucho rock, algo de blues, pero también sentí que habían cosas ochentosas y cosas retros, ¿no?, que hicieron, lógicamente, a su versión y a su estilo. Va mi pregunta rebásica, ¿hay alguna diferencia, en este caso, de este disco con los anteriores, entonces? Sí, 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 este, quizás, es el disco más rockero, de todos, y también, este, el sonido, es como más, el sonido es diferente, creo. ¿En qué sentido? En el audio, audio de la guitarra, el audio de la guitarra creo que es diferente, por una cuestión lógica de la tecnología, ¿no? O sea, este, hoy están las simulaciones, están los plugins y todo esto, que se combinan, a su vez, con el microfoneo de los equipos, que era lo que se usaba antes, ¿no? Entonces, a través de los discos, este, eso fue cambiando. Y después, lo que a mí me gusta, que, no sé si es una, no sé si está bien decirlo, pero, que en lo que me diferencio, quizás, de otros guitarristas instrumentales, es que en una canción, en un mismo tema, los timbres de la guitarra van cambiando, no es siempre el mismo timbre de la guitarra, porque en lo personal a mí me aburre, como oyente, o sea, que de comienzo al fin, sea lo mismo. Ni hablar, si todo el disco, la guitarra son igual, ya es algo por ahí, muy específico. Pero el oyente, el que no entiende, lo nota sin saber por qué, o sea, este... Es algo inconsciente. Claro, es algo inconsciente, exacto. Vos sabés por qué, estás ahí adentro, este, por qué es esto. Pero, el asunto de los sonidos, sí, yo le presto mucha atención, y creo que es una característica, en general, de lo que hago, al margen de lo musical, ¿no? La parte sonora, me ocupo mucho de eso. Ya que hablamos, entonces, de diferencias y de cosas que se parecen, ¿en qué se parece Roacio RCM a sus anteriores proyectos, que era el Dr. Rocky en Granaje? O sea, ¿qué diferencias hay en este caso que sigue repitiendo en la fórmula? Claro. La fórmula sigue siendo la fórmula canción, siempre. O sea, la fórmula Beatle, de introducción, estrofa, puente y estribillo, es forever, por siempre, ¿viste? Es la fórmula que adoptan, no sé, Madonna, Iron Maiden o Bruno Mars, porque, ¿viste? Por algo es así. ¿Qué me habías preguntado? Ah, caramba, la edad nos está pegando a todos, ¿eh? Le estoy preguntando que qué diferencias o qué similitudes hay en el proyecto Roacio RCM, en efecto, entre Dr. Rocky y en Granaje. Quizás estaría más emparentado con Dr. Rock esto, aunque Dr. Rock estaba focalizado en una banda de rock and roll, esa era la premisa, aunque teníamos temas que eran quizás pop rock también en algún momento, y después, bueno, en Engranaje los temas eran de Bocón Frasino, y yo, bueno, aportaba lo mío, ¿no? Pero es que ya la música instrumental es muy diferente y la macana de este tipo de cosas es que siempre el reflector está sobre vos, no te podés esconder atrás del que canta, atrás del tecladista, atrás de nadie, ¿viste? Esa es una macana, pero, bueno, es la responsabilidad, ¿viste?, de hacerlo. Claro. Entonces todo guitarrito, pianista, el que sea, que haga este tipo de cosas siempre, ¿viste?, tiene el reflector y esa creo que es la mayor diferencia con lo otro, ¿no? Hemos notado que en el anterior álbum, y en este también incluyó temas ochentosos, ¿qué tiene esta década que aún su música sigue gustando? Las canciones, ni más ni menos. Si hay algo muy difícil de hacer, ¿cómo anda? Si hay algo muy difícil de hacer son canciones, o sea, vos podés tener toda la técnica, todo el, la parafernalia, el sonido, la producción, o sea, hoy por hoy, el rap y todo el trap y todo eso, son canciones basadas puramente en la producción. Después las canciones son completamente intrascendentes, o sea, no es música que va a quedar de acá a 40 años, para nada. Claro, qué sé yo, lamentablemente es así. Y esto lo que, los temas ochentas, y hasta algunos de noventas, principios, lo que tienen que son canciones. Entonces, qué sé yo, es lo mágico de, con cuatro acordes y una melodía, vos hagas algo, que la gente lo toma como propio, y que le transmite emociones, y que el tipo dice, yo a mi mujer la conocí con este tema, y me casé con este otro, o, o los chicos en los actos del colegio, siguen cantando, viste, estos temas. Pero hay niños. Claro, viste, así que, no, es música, si duró hasta ahora, va a seguir, y, y, y sí, lo que me atrapan son, son las canciones, a mí me gusta, o sea, sí, lógicamente, todo el rock, y toda la milonga esta, pero, fanático de Erwin and Fire, o Toto, qué sé yo, sí, fantasma, no sé, toda la gente, y aparte lo particular, que toda la gente que sigue tocando, y por qué sigue tocando, porque hay gente que sigue pagando entrada, pero ir a verlo, y yo no veo, y yo no veo gente en silla de ruedas, yendo, claro, hay de todas las edades, entonces, viste, hay algo, qué sé yo, acá, vemos la Argentina, tristeza, el otro día escuchaba, tristeza de la ciudad, de los abuelos, tirar para arriba, de Miguel Mateos, bueno, tantas canciones, ni hablar de los temas, en el rubro, de guitarra, rock, cuando se juntan cuatro músicos, que no se conocen, que nunca estuvieron juntos, nunca tocaron juntos, se juntan a una sala de ensayos, y vamos a tocar un tema de papo, ¿entendés? Entonces, y son canciones, es eso, qué sé yo. Una pregunta, cuando usted se refiere a canciones, hablamos de algo con composición, con melodía, con pensada, es lo que usted me quiere decir a la final, cuando usted señala esto como canción, acuérdense que usted es músico, el lector no es músico, escuchamos música, ahora, cuando usted se refiere a canciones, habla de eso, de melodías, de composición, de letras, del conjunto, de todo eso. Exactamente, sí, 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 de la melodía, y fíjate vos, yo asocio mucho la música instrumental con los temas en inglés, ¿por qué? Porque el 95%, tal vez, ponele, el 90, el 95% de la gente que escucha música anglo, no sabe lo que está diciendo el tipo que canta, no creo que muchos sepan qué dice Bruce Dickinson en Iron Man, o James Heffield en Metallica, dificulto, pero es lo que transmite con el riff, con la melodía, con la potencia, con todo eso, ¿no? Y para mí eso es una canción. Es el conjunto completo. Claro, sí, sí, todo el paquete. Ahora que hablamos de que a usted le gusta experimentar, y a usted le gusta transformar cosas, o en este caso, crear sensaciones a través de la música, ¿usted es lo que improvisa cuando toca en vivo, o es del tipo de persona que es rígida, con sus temas en vivo? Sí, no, esto es así, y chau. No, 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 no. Porque, porque los temas están estructurados de cierta forma, son canciones, entonces, si, 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 si uno presta atención, va a saber que lo que, lo llamaría la estrofa, se repite en los lugares que se repetiría en un tema cantado, el estribillo se repite, y después hay un 8, 16 compases para solo, que no se repite en ninguna otra parte de la canción, y en vivo es lo mismo, porque, este, en algún momento, tocamos, tuvimos tecladistas, pero después, bueno, volvimos a la formación de tríos, y siempre disparamos pistas con teclado, o alguna armonía de guitarra, entonces eso, este, también no te permite extender el tema, más allá de su estructura, pero, no, a mí me gusta, este, es rígido, si, 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 completamente, usted es uno de los que lidera, eh, la escuela de la guitarra, en Argentina, a través de sus libros de audio, con instrucciones, cree usted que este instrumento, no perderá vigencia, a pesar de que las nuevas tendencias musicales, no lo utilizan, completamente, de, la muerte de la guitarra eléctrica, la declararon mil y un, o sea, cuando en, cuando en, el fin de los 70, principio de los 80, creo, salieron los sintetizadores, el fin de los 70, o mediados, no me acuerdo, eh, salían los sintetizadores, salió Mook, salió Arp, y todo eso, se murió la guitarra eléctrica, nunca más, este, cuando, pasemos ahora, cuando empezó la cuarentena, no, se murió la guitarra eléctrica, y fue el momento que más guitarras se vendieron, en el mundo, o sea, con estadísticas, este, así que no, no, estudiantes, van a un, hoy no sé si se le dice picnic, antes se decía picnic, asalto, ese tipo, no sé cómo es ahora, pero ponele que van a una plaza, algún, ¿qué van a llevar? ¿un, un secuencer? ¿Van a llevar? claro, ¿qué corno van a llevar? iba a llevar una guitarra, claro, nos vamos de campamento, ¿qué vamos a llevar? no, tenemos que llevar la guitarra, o sea, o sea, que definitivamente, el reggaetón y el track van a tener que meterle guitarras también, entonces, no, no es que le tenga que meter, ¿cómo anda? bien, ¿todo bien? hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? estamos de entrevista, acá, este, no, no es que le tenga, es, el género tiene eso, este, es así, no, no, pero fíjate que afuera, ponele, este, estaba, ¿cómo es? ¿viste? Nita Strauss, que estaba de gira con Alice Cooper, ahora pasó a tocar con, no me acuerdo, una de estas chicas nuevas, este, Lari Basilio, está tocando con la hija de Will Smith, Willow Smith, así con Willow Smith, claro, este, Nita, no me acuerdo con quién, bueno, bueno, esto empezó con Michael Jackson, viste, Alan Slash, Jennifer Batten, pero, afuera, se usa esto, mucho más que acá, se usa esto de, de rockear, o sea, en el disco, sí, máquina full, pero en el, el vivo lo, lo alimentan mucho más, claro, sí, con Slash y con Van Halen, como usted dice, aunque creo que fue como el precursor, porque normalmente en el pop, y sobre todo en el tecno pop, esto no existía, ¿no? O hacían una guitarra muy light, pero no, no esto tan hard rock como lo hacen ellos, en su biografía leí que tocó en varias oportunidades en China por varios años, ¿no? ¿Difiere mucho, mucho el público asiático del occidental? Es, no sé si respetuoso es el término, pero, están callados hasta que vos terminás, sí, es, y porque hace a la personalidad del, del ciudadano argentino, así es, así, claro, de su cultura, su cultura, este, pero, y les gusta, cuanto más pesada es la música, más el rock and roll, medio que no, no le pasa nada, no les mueve un pelo, este, pero cuanto más distorsión hay, mejor, les gusta más, este, por eso, ¿es emoción? No sé si emoción, hay aplausos, y todos te están filmando, qué sé yo, pero no es de un, viste, no es como nosotros, no es como, claro, no, 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 eso no, pero, sí que les gusta, así que, qué sé yo, está bueno eso. Curioso, Usted tuvo el honor de tocar con músicos de bandas de renombre, como Marillion, Deep Purple, Santana, con la chica de Michael Jackson, Iron Maiden y más, ¿cuál impresionó más y por qué? Oh, bueno, escribamos un libro, este, hacerlo, eh, mira, de todos aprendí algo, y no estamos hablando de aprender algo exclusivamente del instrumento, ¿no? Sino aprender algo de cómo manejarse en la música y en la vida, de manejarse con las personas, este, este, el primero con el que toqué y trabajamos acá, fue un guitarrista que se llama Steve Lynch, él tenía una banda Autograph, que tenían un tema de la radio, no me acuerdo, turn up the radio o algo por el estilo, bueno, vino acá, estamos hablando de fines de los 90, vino a Buenos Aires, porque él es el endorser de una marca de amplificadores, vino con Alfonso Johnson, Alfonso Johnson fue bajista de Santa Ana, de Weather Report, él reemplazó a Sacopastorio, a Weather Report, y bueno, y ahí aprendí cómo es la historia, o sea, este, cómo se maneja esta gente, cómo hay que manejarse, la responsabilidad que uno tiene que tener como músico para acompañarlos, este, ¿son exigentes? No, 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 todo bien, pero, o sea, vos no te podés hacer el loco, o sea, Stuham, cuando, la primera vez que tocamos, o sea, nos conocíamos, pero la primera vez que tocamos, en realidad, él había mandado, que fue lo mismo de Steve Lynch y toda esta gente, él había mandado los temas, un tiempo antes, y no estamos hablando de parteduras, mandó algún cifrado, pero nadie le da bola a eso, vos lo sacás escuchándolo, este, y, y las, y los ensayos, digamos, nunca hay ensayo, generalmente es en la prueba de sonido, que se prueban los comienzos, y los finales de los temas, o sea, empecemos juntos, y nos vemos a la salida, y todo lo del desarrollo del tema, se supone que vos lo estudiaste, se supone que tuviste tiempo, se supone que es tu responsabilidad, igual Mark Bowles, el cantante, de Wayne Malstyn, o sea, nunca, nos vimos ahí en el lugar que tocamos, que tocamos con Adrián Subotovsky, Pablo Soler, con él, fue en la prueba de sonido, y se supone que vos ya sabés, ya sabés, o sea, es tu responsabilidad como músico, y, la exigencia va en que vos, cumplas tu parte, algo personal, claro, vos cumplas tu parte, y, qué sé yo, no sé si hubo alguno que más, este, me impresionó, digamos, porque, vos vas conociendo, de qué tipo de gente se trata, entonces, este, sabés que no te van a salir con ningún delirio, viste, no hay locuras, y, entonces, este, no, yo tampoco soy de esas personas que reverencian al otro, o sea, lo admiro, obviamente, viste, se me cae en la media, todo, pero, por adentro, por afuera, claro, viste, porque más si el otro, ese tipo, este, te trata como un igual, y, el de guitarrista, uno, que no es un tipo conocido, Elliot Randall, que fue guitarrista de Stilidan, los primeros discos, uno, uno de los temas que él hizo, los solos, está considerado como los 10 mejores solos de rock, no me acuerdo el tema, este, después el tipo, bueno, yo lo conocía por Stilidan, y por haber sido columnista de la guitar player, entonces, en una de estas ocasiones, en las ferias NAM de Estados Unidos, yo tenía que tocar para, creo que los equipos Highwood, era algo así en aquel momento, y él había tocado antes, había tocado con Roscoe Beck, que había sido bajista de Robin Ford, y bueno, cuando terminé de tocar, me acerco, saco la foto, lógicamente, y le digo, mirá, yo tengo que tocar ahora, este, ¿tocamos algo? Sí, bueno, tocamos un blues, este, y después, bueno, se suponía que, bueno, ¿y ahora qué tocamos? me dice, ¿entendés? entonces, claro, este, ¿qué te queda para vos? Sí. ¿No? Claro, si el tipo que... Es un, ¿cómo se llama esto? Es considerado así como cuando uno trabaja con alguien, es tu compañía de trabajo. Claro, entonces, este, sí, es quien es, todos son quien son, pero para ellos, o sea, que vos vivas en Argentina, en el extremo sur del planeta, es una situación irrelevante, porque para los tipos, o tan músicos como ellos, que no tenga su terrescendencia, o su genialidad, que eso es otra cosa, pero después, este, es lo mismo. Sí, yo siempre he pensado que los grandes, tienen precisamente ese sello de la sensibilidad, ellos, ellos saben que ese es su trabajo, la gente se los valora, pero, están como claros de que ese es su trabajo, y... Y si no, tú tenés, o sea, Sousa Triani, Steve By, Steve Lukater, Paul Gilbert, Ingrid Malstin, John Petrucci, qué sé yo, Steve Morse, hace 40 años que están, siguen estando, siguen siendo vigentes, y por algo es, no creo que, no es porque son malas personas. Sí, sí, lo vemos claro, es cierto, que, ya hablamos de las personas, de que me dice que, que, por supuesto, hubo gente que le impresionó, pero se quedó usted calladito, y cuál le decepcionó, y por qué. No, no, ninguno, no, la verdad que no, qué bueno. También, quizás, inconscientemente, uno elige, o sea, de acá, del rock nacional, digamos, también, o sea, tuve la suerte de conocer y de tocar, qué sé yo, de Espineta, Papo, bueno, Willy Quiroga, Diorio, Diorio, Javier Martínez Manal, este, eso, vos nombralo y creo que, ¿no? Y en cambio, no me acerqué, o, quizás no me acerqué, no se dio contacto, con otra gente que la verdad, ¿viste? Claro, ¿viste cuando vos ves a una persona? Y ya, ¿viste? No, no, este, la verdad, no me interesa. Entonces, este, con todos los que tuve trato, tengo trato, este, eh, sí, no, decepcionarme, la verdad que no. ¿Cuál de los colaboradores en sus álbumes ha sido uno de sus favoritos? Y creo que, que Walter Jardino, es sin duda, ¿no? Aparte, no, que yo sepa, él, colaboró nada más con una banda, con el invitado, creo, no, no lo tengo registrado, como que, este, y que, haya hecho esto conmigo en el disco anterior, eh, cuando, cuando me dio lo que, bueno, yo le mandé el tema, ¿no? Y cuando me dio lo que él había hecho, me dice, sí, pero en el final, yo toqué a algo que es más rockero, que sé yo, fíjate, si te gusta dejarlo, y dice, no, 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 este, claro, entonces, o sea, es Walter Janine, o sea, que Walter Janine no te diga, si querés dejarlo, y si no, cortalo, claro, ¿no? Sin palabras, lo de Ricardo y Odio, como, la relación, tiene muchos más años, y data de cuando él era más joven, y qué sé yo, eso es lo que pasa que también, este, las cosas se hacen como yo quiera, o no se hacen, este, claro, grabamos las cuatro tomas, él grabó cuatro tomas, de, 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 lo siento así, y, y en ningún momento me dijo, quiero escucharlo antes de que salga, o que es, nadie me dijo eso, o sea, ni, ni Jardino, ni Iorio, ni Jennifer Batten, ni Doug Aldrich, ni Stuham, no, nadie, o sea, todos me conocen, y saben, que yo voy a hacer lo mejor, que se luzca, ¿no? lo mejor, pero, nadie, 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 nunca me dijo, quiero escuchar antes, este, eh, yo, tengo mi, mi lado de productor, y entonces, o sea, trato de exprimir al máximo, ¿no? este, al invitado, pero, sí, si podría destacar, en el rubro guitarrístico, sí, Walter, ¿le quedó alguien pendiente, o alguien que le gustaría, eh, que usted también grabara con él? Y siempre, ¿como por ejemplo? Bueno, Steve Luckater me gustaría, Steve Stevens, este, guitarrista, sí, guitarrista de afuera, Sobrand, Sobrand, claro, este, y guitarrista, lo que pasa que, este, tampoco, nunca me gustó hacer el, Roacio y Amigos, porque si no, sería bueno, en cada tema, un invitado, ¿no? Claro, no es la idea, este, que podría haber sido, pero no, por eso es que elijo, alguna gente en especial, ¿no? Pero, sí, sí, guitarristas, la lista, sí, sí, es larga, y bajistas también, ¿y cantantes? Este, sobre todo nacionales, que haya quedado pendiente. Sí, no, 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 no soy de, no soy muy fan de los cantantes. Es más de los bateros, que sé usted. Este, sí, 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 más de los violeros. Más de los, no, no, pero los bateristas también, porque en algún momento, pensé en, este, algunos temas, que lo grabase otro baterista, conocido, pero no, no, ni siquiera hice, ni siquiera lo llamé para preguntarle, porque, bueno, se cerró todo, en su momento, entonces, era más complicado. Pero, no, cantantes, porque en realidad, el tema cantado, iba a ser el tema de Iorio, iba a ser el bonus, iba a ser el último tema, el bonus track del disco, o sea, como que, mirá esta rareza, viene todo instrumental, y mucha guitarra, mucho birbiri, y después en el final, bueno, aparece. Pero lo que pasa, que quedó tan bien, y cuando, este, algunos amigos lo escucharon, este, no, esto, entonces, como que creció solo, y por eso, fue el primer single, ¿no? Así que. Lógicamente, cuando llegó el coronavirus, todos los músicos sufrieron terriblemente, recuerdo que muchos, los pude ver, fue por internet conectados, hasta Fitopay, hizo un live, y todo lo que usted quiera. se acabó la, 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 la cuarentena, pero todavía surge el virus, el monito, este ser es harta de cosas, que han hecho que todavía hay cosas que estén en crisis, incluyendo la música. ¿Se puede vivir de la música a pesar de la crisis? Mira, generalmente, en el imaginario, del, 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 del general, de la gente, vivir de la música es sinónimo a ser famoso, a estar en los medios, en los teatros y todas esas cosas. Y los chicos que empiezan, también tienen un poco esa fantasía. Y en realidad no es así. O sea, vivir de la música, poder vivir de muchas formas, este, bueno, empezando por dar clase, o, o tocar para alguien, eh, hacer presentaciones en el juego. Sí, 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 pero, básicamente, este, ser músico sesionista de estudio, este, hacer producciones, hay, hay, hay muchas formas de vivir de la música. Anécdota, cuando yo me casé con mi esposa, hace muchos años, eh, yo lo que hacía era dar clase, nada más. Mi suegro manejaba un camión, eh, de Hacienda, un cuñado tenía una numería, otro cuñado tenía una cerrajería, mi cuñado tenía un transporte escolar, o sea, lo más lejos de la música. Entonces, aparezco yo, bárbaro, ¿de qué van a vivir? Y yo doy clase de guitarra, sí, sí, ¿de qué van a vivir? Mi suegro era alto, grandote. este, bueno, terminé siendo el yerno favorito, porque descubrió que era el más biberto de todos, porque, este, dando clase, vivíamos bien, no tenés gastos, en tu casa, entonces, este, vivir de la música, sí se puede, o sea, tenés que estar hiper decidido, no tiene que haber plan B, siempre lo digo, o sea, el plan A es ese, no hay plan B, mi hijo, que es baterista, es el baterista de Erbach, este, él, siempre, se plantó, yo voy a vivir de la música, ¿de qué van a vivir? ¿estás loco? te vamos, o sea, no te, te vamos a apoyar, lógicamente, ¿no? si vos querés ser astronauta, no hay problema, pero, el tipo siempre estuvo en claro, que iba, ¿y qué hizo? estudió, se perfeccionó, este, empezó su carrera, trabajando en bandas de fiestas, como le hice yo, y de ahí fue ascendiendo, y hoy el tipo toca en estadios y todo, y el tipo vive de eso, ¿viste? Entonces, es este, es, es ese plan A, que vos tenés que morir por eso, tenés los no, en su caso no tuvo el no de la familia, lógicamente, pero en general, tenés el no de tu familia, el no de tu novia, el no del productor, el no de este, el no de, o sea, los no están llenos, pero, si vos, viste, yo soy muy cabezón, mi hijo es muy cabezón, pobrecito, este, claro, si vos sos muy cabezón, y estás seguro de eso, este, si o si funciona, si o si funciona, exactamente, y esto mismo, y esto mismo, me lo dijo, la vez pasada, me lo dijo, Rolly Ureta, que él, bueno, estuvo 26 años con Miguel Mateos, y ahora está con el proyecto de su estéreo, este, me dijo exactamente lo mismo, o sea, sin que yo le dijera nada, salió en una charla, ¿no? Y es así, es así, viste. Las nuevas tecnologías, se supone que han ayudado, algunas personas ha perjudicado, ¿cree usted que la tecnología ayudó, o perjudicó, a la proliferación de la música? No, ayudó, definitivamente, o sea, no le podemos echar la culpa a la tecnología, del reggaetón, del trap, porque no es culpa de la tecnología, vos, es un medio, que vos usás, si no tuviésemos hoy la tecnología, no podríamos tener los home studio, no se facilitaría tanto, la grabación, la edición, y la difusión, de la música, hoy hay artistas independientes, para cargarse, claro, este, así que, no, lo que sí, tendría que haber estado, sobre todo, en el asunto de la difusión, no la difusión, pero de, de la venta de la música, tendría que haber estado acompañado, de otra forma, ¿no? Porque, el músico, aparte de, bueno, de todo lo que hablamos antes, se supone que vos, sacás un disco, y cobras derechos, hay derechos de autor, y todo ese tipo de cosas, que hoy, ya casi no existen, porque Spotify, este, hace poco, o el año pasado, no me acuerdo, decretó, por tu propio, bueno, antes yo te pagaba este porcentaje, ahora te voy a pagar menos, porque se le ocurrió, este, YouTube lo mismo, ¿viste? Si vos podés tener millones de vistas en los videos, pero si no tenés, creo que mil, un suscriptores, no cobras, hay toda una serie de cuestiones, ¿no? Pero, este, siempre, antes estábamos en manos de las discográficas, hoy estamos en manos de toda esta gente, por eso, el, el, por eso es que todo el mundo sale a tocar, es eso, ¿no? Es una manera de ganar dinero. Claro, así que, pero sí, es, es como más positivo que negativo, digamos, este, para el músico, sí, es más positivo. Cuando se ha tocado con tanta gente, con gente de trayectoria, cuando se ha vivido en tantos países, se ha, se ha dado el lujo de, de pisar escenario con gente que tiene un nombre, aunque usted también lo tiene, modéstia aparte, ¿hay alguna anécdota que usted que recuerde con cariño, alguna anécdota que le produzca gracia cada vez que la recuerda? ¿Tiene alguna para que la comparta? ¿Qué sé yo? Bueno, ni en, ni en los sueños más delirantes, ni en ningún, en ningún sueño, por más delirante que haya sido, me vi tocando en China. Eso creo que es. Cuando vuelvo a ver cada tanto los videos, digo, qué loco que es esto. Y tocan, encima, porque yo hacía presentaciones, bueno, con pistas, tocando mis temas, y después, en dos oportunidades, toqué con una banda de Beijing, que hacían onda Dream Theater en instrumental, donde inglés hablaba solo el baterista. ¿Lo demás? compartir con gente del otro lado del planeta, que ni siquiera va a ver el idioma, un idioma intermedio, claro, son cosas muy delirantes, ese tipo de cosas. O siempre recuerdo estar acá en el Gran Rex, cuando hacíamos la gira de Manal Box Day, 50 años, del Roo Nacional. Yo cuando era chico, en el colegio, en las guitarreadas, viste, yo era el que llevaba la guitarra y animaba la cuestión. El cancionero era tema de Almendra, de Box Day, de Manal, de Sui Generis, todo eso. Bueno, y estar en el escenario, que en un momento compartíamos las dos bandas, ¿no? Uno cuando está tocando está concentrado en lo que está haciendo, viste, porque encima tenés la gente ahí. Pero siempre hay unos segundos donde vos, viste, estás haciendo rítmica y podés mirar para otro lado. Estaba tocando ritmo y blues con armónica, creo que ese era el tema de Box Day, y miro para el costal y lo está cantando, Willy, que era... esto, la verdad que, claro, pensar que yo lo tocaba cuando era chico, yo estoy tocando. Claro, o cuando armábamos el repertorio con Javier Martínez, con Manal, yo le digo, el tema que tenía que poner es Doña Laura, que era el tema que me mataba cuando yo era chico. No es uno de los hits, no es Avenida Rebadavia, no es no, pibe. Y se... Yo le digo, porque él se me trae una madre. Bueno, le conté cuando era chico, qué sé yo. Así que, sí, ese tipo de cosas, cuando las recuerdo, sí, son flashes imborrables, ¿no? O, bueno, qué sé yo, conocer la banja. Bueno, hay un montón de todas esas cosas. Claro, o estar sentado con Steve Luketer y decirle, él había tocado con Ringo Starr, que habían venido, habían tocado acá en Palermo, y yo lo había visto por televisión. Y él hacía unas cosas raras, técnicas con Palanca. Entonces, y al otro día estar sentado con él y decirle, che, ¿esto qué hiciste? Ah, es esto. Y el tipo te lo, claro, ¿viste? No es que te dicen, no, porque esto requiere de una cuestión. Algo que es sucio. Sí, no, no, esto es así, ¿viste? Entonces, claro, son como hitos que uno siempre los recuerda. Ok, mi última pregunta tiene un toque, tiene un toque de humor, ¿eh? Porque acuérdese que el directo, Ricardo le mandó sus recaditos grabados, ¿se acuerda? Ok, entonces aquí va la pregunta para que él se ría también. Usted es columnista, dirigió publicaciones. ¿Para cuándo su propia revista y así compite con Efecto Metal? La revista se llama Todo Guitarra y Bajo. Sí, con Ricardo, bueno, nos conocemos, todavía estoy esperando el video de la clínica Steve Morse de los 90 que él había filmado, que hicimos en la Colorado, el lugar que había en primera junta. Pero, sí, o sea, el asunto de las publicaciones es otra de las batallas en Argentina y gente como él o César Fuentes Rodríguez que tenía Popella, gente que lleva adelante una publicación que la gente la espera, ¿no? Es este, ¿viste? Es, son gladiadores de la gráfica, digamos, ¿no? y yo siempre, sí, bueno, columnista, director, qué sé yo, sí, desde hace 12, 13 años tenemos esta revista que es, está dirigida al guitarrista y al bajista, ¿no? Es lo que a mí me gusta. Sería como la guitar player argentina, ¿no? Este, pero sí, sí, este, existe la nuestra y los demás efectos metal, mírala desde abajo, ¿viste? Jajaja, 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 jajaja.